Garreta también me la ligué en un antro. En dos segundos estaba bailando conmigo acá en la p*** Garreta. Él sabía que iba a ir a echar desmadre y habló de su vida de juventud. Pues Andrés Garreta era un manojo de envidias, de egoísmo, de darse una importancia que no tenía. Dar a conocer una serie de declaraciones deleznables por parte del señor Alfredo Adame. Una productora de Quinta y de una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón. Y era mala persona con todos sus compañeros, con las maquillistas. Según ella era la primera dama de Televisa y no sé qué. Ella ofendía a las maquillistas, a los camarógrafos. Déspota, sangrona, pesada. Andrea Legarreta ha dedicado gran parte de su vida a ser parte del programa Hoy, enfrentándose a diversos desafíos con varios personajes famosos a lo largo de su carrera. A pesar de haber ganado una considerable cantidad de seguidores a lo largo de los años, estuvo al borde de perder todo cuando fue señalada como una persona conflictiva y arrogante. Si te interesa conocer los detalles sobre los desacuerdos que tuvo con otros famosos y cómo logró superar esos momentos difíciles, te invitamos a quedarte con nosotros. Comencemos con Annette Kuburu, quien arremetió contra Andrea Legarreta al ser cuestionada sobre su decisión de abandonar el programa Hoy. Este hecho evidenció una rivalidad entre Kuburu y Legarreta, ya que Annette afirmó que mientras trabajaba junto a ella, Legarreta hizo todo lo posible hasta lo imposible por sacarla del programa. Que una tipa amargada que está infelizmente casada inventó. Según Kuburu, Legarreta no soportó su presencia, ya que su imagen y carisma la opacaban. Una situación que según Kuburu Legarreta no soportó y generó rumores sobre un supuesto romance entre Kuburu y Araiza, lo que resultó en el despido de Annette Kuburu y el divorcio con su esposo Alejandro Benítez. Que alguien esté hablando de mí hace 16 años, de un chisme pedorro que salió de una productora de Quinta y de una... No obstante, la disputa persiste en las redes sociales, donde Kuburu lanzó amenazas a Legarreta y ventiló en público el secreto más oscuro de la conductora del programa Hoy. Esto haciendo referencia de que Legarreta sostenía o sostiene una relación amorosa con un ejecutivo de Televisa y afirma tener pruebas de la infidelidad de Legarreta, algo que Andrea intentó ocultar durante estos 25 años. Aunque según la prensa, Annette simplemente reveló toda la verdad. Y de una conductora que está ahí, porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabemos. ¿Te preguntas cómo reaccionará Legarreta ante esta revelación en las redes? En segundo lugar, se encuentra Jorge Van Ranking, este conductor le generó un fuerte dolor de cabeza a Legarreta, cuando, durante una emisión del programa Miembros al Aire, el burro relató cómo conquistó a Legarreta en cuestión de minutos. A Legarreta también me la ligué en un antro, en dos segundos estaba bailando conmigo acá en la p***a Legarreta. Esto resultó bien desagradable para la conductora, quien siempre se ha destacado por su moral intachable. Lo que en varios de sus programas, Legarreta se apresuró a aclarar que la versión contada por el burro no era verídica y que, en todo caso, eso habría ocurrido en su juventud. Él sabía que iba a ir a echar desmadre y habló de su vida de juventud. ¿Te preguntas cómo reaccionó el público ante esta controversia? Y aunque según Legarreta afirmó que todo quedó en el pasado, y la realidad fue otra, ya que varios colegas revelaron que no perdonó a Van Ranking por exponer su desliz. Según los informes, aseguran que acudió a los directivos solicitando el despido de Van Ranking a cambio de su permanencia en el programa. Esta decisión desató la indignación tanto propios como al público, quienes comenzaron a embestirla en todas sus redes sociales. La controversia resultante condujo en parte al divorcio de Legarreta con Eric Rubin. En tercer lugar, tenemos el enfrentamiento entre Andrea Legarreta y Raúl Araiza, el cual tuvo lugar durante uno de los programas. Mientras estaban en la sección de Cargo el payaso, Legarreta, de manera burlante, comenzó a criticar al conductor. A pesar de que Araiza estaba a cierta distancia, alcanzó a escuchar cómo ella menospreciaba su desempeño, burlándose y simulando bostezos por su conducción considerada aburrida. Esta actitud no le agradó en absoluto a Araiza. Sin importar que el programa estaba siendo transmitido en ese momento, el conductor se dirigió directamente hacia Legarreta y le gritó en la cara. No obstante, cuando el programa se fue a comerciales, Legarreta se quejó con la producción, solicitando que sacaran a Araiza del foro, una acción que sus compañeros desaprobaron rotundamente. A pesar de ello, al final de la sección, lograron que Araiza abandonara el set. Sin embargo, él decidió vengarse. Consciente de que la familia de Legarreta veía el programa, le dio un apasionado beso en la boca. Evidentemente, esta situación fue parte de las razones que contribuyeron a la ruptura del matrimonio entre Andrea Legarreta y Eric Rubin. ¿Te preguntas cómo reaccionó Legarreta ante esta provocación de Araiza y qué impacto tuvo en su vida personal? En el cuarto lugar, encontramos al problemático y controvertido Alfredo Adame. Durante un sketch, surgió un malentendido entre estos presentadores cuando Adame insultó a Legarreta llamándola, un término que la conductora no esperaba. Lo que desaprobó totalmente la audiencia de Legarreta fue que, aprovechando sus influencias, intentara despedir a Adame. Ten cuidado Andrea Legarreta, porque no te vaya a salir el tiro por la culata. Casi todo el equipo de producción se pronunció en contra, declarando que nadie debería burlarse de ella. Legarreta amenazó a Alfredo Adame, advirtiéndole que se estaba hablando de esto con la prensa y que lo demandaría, lo cual encendió a Adame. Dar a conocer una serie de declaraciones deleznables por parte del señor Alfredo Adame. Aprovechando una entrevista, envió un mensaje fuerte y claro. Este comentario surgió después de que Adame, afirmara que Legarreta logró que lo despidieran del programa que conducía al lado de ella. No obstante, Adame gritó a los cuatro vientos, gracias a que tiene un amorío desde hace muchos años con un alto ejecutivo de Televisa. La conductora negó rotundamente esta acusación durante una transmisión. Sin embargo, esto no le ayudó en absoluto, ya que varios colegas aseguran que esa relación sí existe y que incluso le costó su matrimonio. ¿Te preguntas cómo afectó esta acusación a la reputación de Legarreta y si finalmente se revelan pruebas que confirman o refutan la existencia de esa relación con el directivo de Televisa? En el quinto lugar, tenemos a José Ron, cuya disputa comenzó con un malentendido. Ron criticó a Cristian de la Fuente debido a una foto que este último compartió en su cuenta de Instagram, donde afirmaba que talar árboles era un mejor ejercicio que ir al gimnasio. José Ron, siendo proambientalista, desaprobó totalmente esta afirmación. Aunque ellos resolvieron sus diferencias, fue Legarreta quien tomó partido por Cristian, amplificando el problema. Durante uno de sus programas, criticó a José Ron, tachándolo de oportunista por aprovecharse de la fama de Cristian, lo que molestó al actor, quien le respondió con un mensaje contundente. Este incidente molestó a Legarreta, quien intentó desacreditar a Ron declarando que era una persona mala onda y que ella no le había hecho nada, sin embargo, más tarde, Ron expuso un video donde Legarreta hablaba mal de él, obligando a la presentadora a disculparse. Entendí por qué él de pronto decidió decir cosas mala onda, nunca tuve mala onda con él. ¿Te preguntas cómo se llevó a cabo la disculpa de Legarreta y si esta situación afectó la relación entre ellos en el ámbito profesional? En el sexto lugar, encontramos a Atalás Armiento. La rivalidad entre estas conductoras surgió desde hace algunos años, cuando Atala habló mal de Adrea Legarreta y su familia. No obstante, a pesar de los intentos de disculpa por parte de Sarmiento en varias ocasiones, Legarreta se negó a encontrarse con ella. Sin embargo, aprovechando su despido de Ventaneando, Sarmiento solicitó participar en el programa Hoy para disculparse públicamente con Legarreta. Aunque la producción le concedió el espacio, Legarreta se mostró muy indiferente, y cuando Sarmiento ingresó al foro, Legarreta y Galilea abandonaron el programa. Por eso, Araiza tuvo que proseguir con la entrevista, donde la conductora aclaró que nunca tuvo la intención de agredirla, y que la responsabilidad recaía en los guiones proporcionados en el programa. Expresó que nadie debería emitir juicios sin antes conocer la verdad. Esto generó molestia entre todos los seguidores de Legarreta. Y en último lugar tenemos a Cherlyn. Este conflicto inició cuando Legarreta mencionó en uno de sus programas que Cherlyn le había sido infiel a su entonces pareja, José Luis de Río Roma. Se rumoreaba que en esta lista figuraban varios famosos, incluyendo a un empresario y a José Ron. Sin embargo, Cherlyn no se quedó callada y, aunque no habló directamente con Legarreta, se filtraron varios audios donde se burlaba de ella e incluso la amenazaba con quitarle el trabajo. Esto tomó por sorpresa a la conductora, quien, al escuchar los audios, se molestó con la producción. Cherlyn, de manera contundente, la puso en su lugar. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.